Son para mañana, hoy se están haciendo y para mañana va a vender. ¿Ahí atrás? No señor, los trabajos se mueren en Monasterio, allí en el club. Pues mañana, por ahí desde la una de la tarde más o menos. Eso sí. ¿Y cuál es la comunidad de ustedes? Con dos adoradores de cariño y que le corazonan de cien. Y estamos en el club. Ah, en el club de Monasterio. Sí señor. Ay, qué bonito. Lo que pasa es que van a tener... Sí, lo que pasa es que tenemos un compromiso en Medellín, todas. Nos tenemos que ir todas. Y nos podemos subir hasta que no terminemos. ¿Cómo dio? ¿Qué te queremos la de la cámara? Por la cara. Ah, por la cara. Es la cara de cámara. Es la cara de cámara. No, no, mentira. Porque el año pasado nosotros hicimos una grabación cita. Ay, la de la gente tenía ansiosos. Ay, te raro. ¿Y qué estás vos? No, la otra hermana. La hermana que hace los tamales. Es feliz como el cambio. Y mañana vamos a ver. Y yo me acordé de eso, pero esa vez tampoco vimos los tamales. Ah, no, pero mañana los tamales van a estar abajo. Eh, por la... Ah, no, mañana no. Mañana estamos atrás. ¿En la atrás? No. A ver, como... A un poquitico hacia abajo, en toda la mitad de la calle. En la carretera. ¿Por qué negocio? Eh, esos trozos... ¿Cuántos de los ciudadanos de esta media paisa pueden venir a tu apartición para para llevarse el pocho? Exacto. Eso sí, tiene que estar tomando bien. No, pero eso tiene... No, pero eso tiene... Y tiene ese charro. También. El charro. Están teniendo. De leña al vapor. Y la garantía es que tiene... El charro. Ih, está bien.